¡Papá! ¿Dónde estás? ¡No! ¡No me pasa! ¡No! ¡No me pasa! ¡Papá! ¡Papá! ¡Despierta, por favor! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Papá! 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 ¡ dell'', do pleased to have! ¡Papá! 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 Silvia ¿Pero qué has hecho? Fue una estúpida Trató de salvarme Fue un accidente Yo no sabía que tú iba Claro que no Nadie espera que ocurran tragedias como esta Pero el rey ha muerto Y si no fuera por ti Seguiría vivo Tu padre puso sus esperanzas en ti Te dio tantas oportunidades Y así decidiste pagarle No sabía, yo no sabía Ay, ¿qué va a decir tu madre? Como un hijo Que causa la muerte de su padre Un pequeño Que asesina a un rey ¿Qué te va a hacer ahora? Huye Huye de aquí Sí, Simba Huye lejos Y jamás regreses Mátenlo ¡Hazte la cosecope delante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Baje y vean si murió! ¿En serio? ¡Quédate a esa distancia!